¿Estaba grabando? Ay que caraco dios Bueno, Daria, este video va dedicado para ti Como tu subiste un video de Taki Anime Se me ocurrió subir un video en respuesta a tu video Bueno, la pregunta numero 1 es ¿Cuál es mi anime favorito? Pues mi anime favorito, si tendría que elegir el hijo es Dragon Ball Si, esa serie desde mi infancia y bueno Desde que era pequeño lo miraba con varios familiares y amigos y pues eso Pregunta numero 2 Anime que no me guste Boku no pico, lo detesto 3. Personaje de anime favorito Uno de mis personajes favoritos es Vegeta Como tu pusiste en tu video Y pues... Hay bastantes 4. Personaje de anime que no me guste Bueno, pico 5. Género favorito Mi género favorito creo que es el Shonen... No se... 6. Género que no me guste Esta entre el Yui y el Yaoi Escena de anime que me guste mas Es... Creo que también Mi escena favorita No es por copiarte Pero mi escena favorita es La de Vegeta Vegetta Majin Cuando... Se sacrifica por... Sus seres queridos y... Esa fue una escena muy conmovedora Escena que no me guste Pues las escenas de Boku no pico Si soy mas de manga o de anime Pues... Me... Me resulte igual cualquiera de los dos Aunque... Yo era dibujante Osea... Me gustaba dibujar Hacian... Bocetos y dibujos de manga Que te gustaria Que tuviera un anime Para que fuera bueno Que centrara mas en la historia Que... Presentara mas Escenarios No lo se... Shuri O Yaoi Cualquiera de los dos Me da igual Animes de antes O de ahora Los diseños de ahora Son un poco mas... Diseñados obviamente Pero los de antes Eran como mas... Atrapantes Pareja favorita de anime Pues... Vegetta y Bulma Es una de mis preferidas Pareja que no me agrade No se... Creo que no hay ninguna Si pudiera ser un anime ¿De que trataria? Si pudiera ser... Alguna serie de anime La centraria en romance En shonen Y... En varias... Varios géneros Espero que te haya gustado Este video Aunque no lo ocurre tanto Osea no lo... Hice tan bien Como esperaba Porque... No tengo mucho tiempo Y bueno... Trate de grabarlo ahora Y bueno... Te mando un beso gigante Un abrazo Y... Me siento que eres una de mis Youtubers favoritas Me encanta como cantas Rima un poco Te mando un abrazo gigante A Shellos Que también es uno de mis Youtubers favoritos Que me agrada su contenido Sus reacciones y todo Le mando un abrazo gigante Y... Si... Tal vez... Ve este video Le mando... Un abrazo gigante Y... Eso... Espero que te haya gustado Y... Perdón por... Mi cara esta hora de la noche Ah... Y te dejo una... Adivina de que... País soy Un abrazo gigante Y... Chao... Un abrazo gigante 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video